Y el profeta Esdras estaba en la puerta del tabernáculo Y empezaba a orar y alrededor de ellos estaban los ejércitos de Jehová Proclamaban el nombre de Jehová diciéndole ¡Reciba mi alabanza, Señor! ¡Me amo, Jehová! ¡Fortaleza mía! ¡Castillo mío en mi libertad! ¡Vamos a declarar aquí nuestras alabanzas! ¡Que reciban! Mi alabanza es para ti, mi adoración es para ti Mi alma avanza es para ti, mi adoración es para ti Mi alma avanza es para ti, mi adoración es para ti Reciba, reciba, reciba mi Dios 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 Vestidos pues como escogido de Dios Santos y amados, siervos de misericordia De humildad, de mansedumbre y de paciencia Dice Jehová de los ejércitos Y hoy mismo ofrécele tu mejor alabanza Él te recibirá ¡Aleluya! Y con estas alabanzas le saludamos también a Estudio de Grabaciones Ortega Allá en Huancayo, Perú Que Dios te bendiga, Freddy Ortega Mi alabanza es para ti, mi adoración es para ti Mi alabanza es para ti, mi adoración es para ti Solo para ti, mi alabanza es para ti, mi adoración es para ti Reciba, reciba Reciba, reciba, reciba Un, dos, tres y vamos Reciba, reciba el alabanza, reciba Reciba el alabanza, reciba Reciba el alabanza, reciba Vamos, levanta tus manos, ahí vivo Reciba, reciba Reciba, reciba Reciba, reciba Reciba, reciba Reciba, reciba Reciba, reciba 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 Vamos, ofrecerle tu alabanza Adelante pastores, obreros, evangelistas y maestros Siempre como guerrero ni Dios Sigamos adelante Y ofrecerle tu alabanza a Jesús de Nazaret Reciba ¡Gracias!